...los 57 de aniversario, así que empezamos con esta charla para de alguna manera tener distintas actividades en este mes. Agradecerle a todos los funcionarios, a todos aquellos representantes, gracias por venir, gracias a todos los empresarios que están, gracias señoras y señores, vamos a empezar. Yo primero quería un poquito charlar con ustedes y ponernos en algún tema que tiene que ver con la presencia de alguien aquí a mi izquierda, que es el diputado Marcelo Fernández, el mandato cumplido del Frente para la Victoria, que siempre nos acompaña en la región y que nos ayuda en muchas actividades que la entidad hace, así que agradecerle especialmente a él que haya venido y haya compartido la mesa con nosotros, para nosotros es muy importante. Siempre estamos pensando en el sector productivo de la pequeña y gran empresa, le comentaba hoy en una charla que tuve con Maxi que una de las cosas que estamos haciendo en nuestra zona es trabajar mucho en el regionalismo, potenciar esta región importante que tenemos en pos de que el federalismo que a veces se da en algunas cuestiones, no se da el federalismo en las cuestiones económicas y en estas cuestiones creemos que todavía el país está en una gran desventaja desde el punto de vista de tener un Estado tan importante y no tener un Estado federal en muchos aspectos. Así que para nosotros eso es una materia pendiente y resulta que esta zona es muy privilegiada, ya sabemos que, decimos que es una zona de mucha exportación granaria y que tiene un montón de cosas, pero también tenemos necesidad de que haya ese dinero también se quede en la zona y que se articule entre lo público y privado, obras, infraestructura y todo eso. Pero bueno, simplemente esto es un aporte, yo creo que traerlo a Maxi Montenegro para nosotros es muy importante porque es la palabra de un periodista que también tiene una gran ascendencia desde el punto de vista de la economía porque es un economista y cada vez que vemos sus programas de alguna manera da su interpretación y realmente se produce un rico debate entre aquellos que lo van a visitar. Y no es casual de que en los programas de Maxi haya también gente que esté vinculada a la pequeña y mediana empresa, continuamente se producen esos debates y para nosotros eso es una cuestión muy importante que a nivel nacional se debatan los temas de la pequeña y mediana. Pero un poco también le quería dar la palabra antes de empezar con Maxi a Marcelo Fernández para que salude y que de alguna manera esté presente con nosotros en esta noche. Bueno, buenas noches, gracias a todos y a todas. Dos o tres reflexiones muy pequeñas. Primero, como siempre, reconocer en este departamento la sana envidia que uno le da a ver esta articulación público-privada que se da entre el gobierno municipal y el sector empresario y en este caso con una cámara empresaria. La verdad la sana envidia porque no siempre podemos ver esto y lo que tiene la suerte de recorrer a la Argentina no lo encuentra. Esta articulación que se da entre lo público y lo privado en beneficio de una localidad. De placer y de gusto, como decía, venir aquí porque también uno acá aprende que la articulación en lo regional es muy importante. Yo he participado de muchas reuniones en Buenos Aires donde se nos han pedido ciertas gestiones y vemos cómo el intendente de San Lorenzo viene pero no plantea los problemas de San Lorenzo, sino que planteaba los problemas de San Martín, de Hernández de Valcord, de Capitán de Almudés, cómo la articulación de los diferentes municipios de la zona realmente era importante para todos. No solamente venía a hablar de sus necesidades o de su visión, sino que venía a hablar de una región. Y me parece que eso también a las pymes nos hace falta. Nosotros debemos articular desde la región, todos juntos para poder, como siempre decimos, agregarle valor a nuestras materias primas. Somos todavía, la Argentina tiene esto que le encanta exportar su materia prima para generar trabajo, enriquecer en otro país y después comprar ese producto importado. Muchas gracias a todos ustedes por estar. Gracias Maxi por acompañar a los pequeños y medianos empresarios de San Lorenzo y de la región. Y como decía, bueno, aunque no esté presente, gracias a un amigo, al doctor Raimundo, que está por venir, no me va a escuchar así que no me voy a poder decir que hable bien de él, pero realmente siento que con Leonardo hay un ida y vuelta y un feedback entre el sector privado y el sector público que realmente ojalá se pueda mantener por mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, va a hacer una pequeña presentación formal de Maximiliano Montenegro. Maximiliano es licenciado en Economía de la UBA, conductor del programa TV Plan M, de luna viernes a las 21 horas en Canal 26. Es columnista de Radio Continental y en el Estudor Rosario. Ha publicado libros, ha recibido importantes premios periodísticos, ha participado y ha trabajado con otros periodistas de gran renombre nacional. Y hoy nos va a hablar sobre las perspectivas económicas y políticas y un poco las dos preguntas, ¿no?, que nos hacemos todos. ¿Qué está pasando y qué es lo que se viene en la economía argentina? Muchas gracias, Marcelo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Roberto, el presidente de la UCI. Gracias a Marcelo Fernández, presidente de Sejera. Y gracias a ustedes por estar acá un viernes a la noche. Un momento difícil, que por ahí para distenderse, para entretenerse. Y creo que les voy a contar algunas cosas que no sé si los van a distender mucho o los van a terminar de estresar, ¿eh? Después de una semana. Así que, si ese es el caso, discúlpenme. O, en todo caso, después podemos hacer un ping-pong como para tratar de levantarnos el ánimo mutuamente. Porque por ahí me cuentan ustedes cosas que yo no termino de ver de la realidad, ¿no? Y la verdad es que yo trato permanentemente de despojarme de preconceptos, ya sea ideológicos o incluso de simpatías políticas que todos tenemos para tratar de analizar qué está pasando en la Argentina. Bueno, gracias, intendente, también. Gracias, intendente. Bueno, un gusto tenerlo también al intendente acá. Y, bueno, me imagino que tendrá derecho a réplica después de lo que lo criticó Marcelo Fernández, ¿no? El presidente de Sejera. Así que le vamos a dar un espacio, señor intendente, para que tenga algún derecho a réplica. Mucho, también. Bueno. A ver, me imagino que lo que les interesa no es tanto cómo llegamos hasta acá, sino cómo sigue la historia, la película, cómo salimos de acá. Pero, igualmente, déjenme tomarme dos o tres minutos, tal vez algún minutito más para explicar cómo llegamos hasta acá. Es como hoy estamos acá y es una situación no de las mejores de mi punto de vista. Es decir, podríamos estar en otro lugar. También es cierto que podríamos estar en el 2001 y no estamos en el 2001. Pero creo que podríamos estar en un lugar mucho mejor. Y, lamentablemente, estamos acá y ahora hay desafíos muy grandes respecto a cómo sigue la economía argentina y cómo sigue la política argentina. Y en eso van a tener mucha responsabilidad los candidatos que aspiran a suceder a Cristina a partir de diciembre del 2015. Pero también creo que la propia Cristina, que todavía tiene por lo menos 16, 18 meses de gestión y creo que es un tiempo suficiente para producir reformas estructurales en la economía argentina, pero sí para tratar de administrar una transición que no es fácil, pero que todavía tiene márgenes para poder reencauzar. A ver, lo que ven ahí es algo que yo muestro siempre, que es las subas y bajas del poder kirchnerista. En una década el kirchnerismo construyó muchísimo poder, desde el 22% de Néstor hasta el 45% de Cristina y después el 30% y la derrota de Néstor en el 2009 y el 54% de Cristina y después el 26 y el 28% en el 2013. Ha sido una especie de curva donde el kirchnerismo tenía una gran capacidad para construir poder y en otras etapas para destruirlo. Lo que nosotros vemos es que gran parte de esa construcción del poder en la primera etapa del kirchnerismo 2003-2007 tuvo que ver con la economía. Kirchner tomó medidas muy trascendentes en esa etapa como la reforma a la Corte Suprema de Justicia, el pago al FMI, la bandera de los derechos humanos, pero fue la etapa dorada del kirchnerismo desde el punto de vista económico. Baja inflación, alto crecimiento y altísima creación de empleo. En un modelo económico que mostraba dos patas muy sólidas, superada en fiscal, superada en comercial, tipo de cambio alto competitivo para que los empresarios pudieran competir en el mercado interno y aquellos que tenían proyección exportadora pudieran exportar y abrir mercados en el exterior. Era la contracara de chaleco de fuerza de la convertibilidad que terminó en la crisis del 2001-2002. La segunda etapa, que es la del 2007-2011, con la recesión que produjo la crisis financiera internacional en el 2009, y ese fue el causante principal de la derrota de Kirchner. Bueno, la segunda etapa ya el modelo empieza a mostrar algunas grietas. ¿Por qué? Porque si bien se recupera la actividad económica en el 2010 y 2011 con alto crecimiento, es una etapa donde hay baja creación de empleo y en la última parte estancado el empleo y alta inflación. Ya aparece la alta inflación. Y la tercera etapa, bueno, es lo que yo creo que es la etapa donde ya el modelo está agotado y hay que encontrarle una vuelta para tratar de renovarlo o encontrar una salida a esta situación, porque estamos en estancamiento en los últimos tres años, si no se toma el promedio de crecimiento en los últimos tres años, alta inflación y en prácticamente nula creación de empleo. Es decir, es el peor de los mundos y ahora la discusión de este año en particular es cómo protegemos empleo y nivel de actividad, ¿no? Bueno, no fue sólo la economía, porque es cierto que los Kirchner ya tomaron muchas medidas, algunas muy potentes. La de la primera etapa eran medidas que generaron, si se quiere, una simpatía transversal del kirchnerismo, que apostó a la transversalidad, a los derechos humanos, a la renovación de la corte menemista. Pero fue la economía lo que construyó el poder de Cristina, 45% en el 2007, y Kirchner yendo es el poder con el 70% de imagen positiva. La segunda etapa, donde la economía ya empieza, si se quiere, a reinguear, hay mucha política compensatoria del principal problema que muestra la economía desde el punto de vista distributivo, que es la inflación. Entonces, ahí hay una batería de medidas, la estatización de las AFJP, la asignación universal por hijo, la movilidad previsional, la monatoria previsional, dos millones y medio de jubilados que se pueden incluir en el sistema sin tener los aportes correspondientes. Bueno, todo eso sirve en esa segunda etapa para compensar el efecto inflacionario y que la economía ya no funcionaba de manera totalmente virtuosa como en la primera etapa. Por eso, el kirchnerismo reconstruye poder. No es solamente el crecimiento del 2010, el 2011, lo que le da Cristina al 54%, sino que los efectos negativos desde el punto de vista distributivo de la inflación los compensan con políticas de ingresos muy, pero muy poderosas. Fíjense, estamos hablando que hay 14, 15 millones de sueldos, haberes previsionales, planes sociales que en la Argentina se indexan con la inflación en ese periodo, 2007-2011. La inflación era 20, 25% por año y 20, 25% e incluso un poco más en el caso de las publicaciones, por año se indexaba los ingresos de 14, 15 millones de personas en la Argentina, buena parte de la población activa. Entonces, eso es lo que le permite neutralizar el efecto negativo de la inflación al gobierno y volver a construir poder para tener el triunfo en el 2011. Bueno, si uno ve las tareas pendientes que había en el 2011 cuando Cristina gana con el 54%, son exactamente las mismas tareas, esto Cristina lo tenía pegado, me imagino, en la heladera de la quinta de olivo cuando uno tiene cosas que hacer para los próximos meses o las próximas semanas, pone ahí la ayuda memoria. Imagino que tenía eso pegado y debe tener exactamente eso mismo en la heladera porque son las mismas tareas que quedaron pendientes desde diciembre del 2011 cuando asumió el 54%, reformar el INDEC, la inflación, la pérdida de competitividad, la fuga de capitales y los subsidios en la energía y el transporte. Fíjense lo que les decía, como nadie podía entender como apareciendo la inflación entre el 2007 y el 2011, aún así la gente decía, bueno, la inflación no es problema. Lo que importa es que la economía vuelva a crecer, que haya puestos de trabajo, que se sostenga los puestos de trabajo que se crearon en la etapa anterior. Bueno, porque había prácticamente 14, 15 millones de haberes indexados por la inflación. Es decir, permanentemente Cristina iba a la casa del gobierno y anunciaba, ¿saben qué? En las paritales en blanco, camioneros tuvo un aumento del 25% y todos aplaudían. A los jubilados en el 2011, 37% entre los dos aumentos de la movilidad, todos aplaudían. Es decir, desde el punto de vista de la nominalidad de la economía, los ingresos pudieron empatarle e incluso en algunos casos ganarle a la inflación. O sea que la inflación no fue un problema distributivo en esa etapa. Sí lo fue para 4 millones de trabajadores en negro, que no, salvo los datos del INDEC, no podían alcanzar a los trabajadores en blanco o a los planes sociales o a los saberes jubilatorios. Bueno, tuvieron semejantes aumentos salariales. Pero, de alguna manera, ese problema se solucionó con estas políticas compensatorias muy fuertes, muy fuertes del kirchnerismo. Ahora, fíjense también lo que les decía. Qué clara que están las tres etapas del modelo kirchnerista. La primera etapa, las barritas en verde, es el crecimiento. Fíjense la primera etapa. Todas tasas chinas de crecimiento. 8, 9% de crecimiento. La línea amarilla es la inflación. E inflación en general, salvo el año 2005, por la suba del precio de los alimentos a nivel internacional que impactó fuerte en la Argentina, siempre la inflación de un dígito en la primera etapa. Baja inflación y tasas chinas de crecimiento. Fíjense en la segunda etapa. Ya estamos con tasas de crecimiento menores, del 4, 5, 6%. Hoy se conoció, el INDEC hizo toda la revisión del pasado de los datos del Producto Bruto Interno y hay un escándalo. Porque, por ejemplo, en el año 2009 se pagó el llamado cupón PBI del año 2008 y se había sobreestimado el crecimiento. Es decir, trucharon el crecimiento del 2008. En realidad, el INDEC viene truchando la inflación y el crecimiento desde el 2007. Pero en este caso, acá hay un escándalo que va a tener consecuencias penales también porque cuando el cupón PBI es un bono que se paga en relación al crecimiento que dice el INDEC y se paga al año siguiente. Si vos creces en el 2008, se paga en diciembre del 2009. En el 2009 no se creció, en el 2010 no se pagó. ¿Se entiende? Bueno, hay un escándalo porque en buena parte de la serie inflaron el crecimiento y se pagó de más a los acreedores por el llamado cupón PBI. Pero más allá de eso, fíjense lo que les digo. Con un INDEC sanito, en la primera etapa, crecíamos a tasas chinas y teníamos baja inflación. Con un INDEC trucho, en la segunda etapa teníamos tasas de crecimiento ya no tan importantes y la recesión del 2009, caída del Producto Bruto Interno y del Empleo. Y tasas de inflación que ya se volvieron al 20%. Y esta última etapa, bueno, es la etapa de la cual tenemos que salir. Una etapa donde, fíjense las barritas verdes, ya no, hoy, este año va a ser rojita para abajo, o cero, pero cero fue también en el 2012. 3% o 2,5% fue en el 2013. Es decir, es una etapa de estancamiento y fíjense las tasas de inflación creciente. Es decir, esto ya no va más. Lo que no va más no es qué hacemos para estabilizar el dólar o para bajar las tasas de interés. Lo que no va más es este periodo del modelo. Hay que volver a reconstruir la base del modelo económico. O sea, Argentina quiere volver a crecer a altas tasas. Y diversificar, obviamente, como decía Marcelo Fernández, su estructura productiva. Bueno, no lo voy a aburrir, le cuento lo final de la película. La segunda etapa, desde el 2007, la inflación es del 20-25% por año, pero hay un desmadre en los precios relativos. Lo que se llama precios relativos. ¿Por qué? Porque la inflación se va acumulando todos los años. Los salarios y los saberes previsionales y los planes sociales van acompañando a la inflación. Y estos anuncios de Cristina, yo le diría en cierto sentido insólito, porque si Argentina podía anunciar en la casa de gobierno que teníamos un aumento de 25% para camioneros o para la construcción, algo raro pasaba en Argentina. Porque, ¿qué pasa? Son tontos en Brasil, en Chile, en los países que compiten contra nosotros en el comercio mundial. Son tontos que anuncian aumento de salario de 4, de 5%. Entonces, algo raro pasaba en la economía argentina. No era para anunciar que vos tenés aumento de salario del 24%, del 26%, del 25%. O que tenés aumento de los empleados públicos del 23,5%. Cuando los empleados públicos de Brasil tienen 3% de aumento por año de salarios. ¿Entiendes? Era contra la cara de la inflación. Pero esos aumentos salariales permitieron neutralizar el efecto negativo distributivo de la inflación. Ahora, ¿qué es lo que no permitieron? Que así como subían precios de vieta, de la leche, del pan, la inflación promedio. Bueno, ¿cuáles eran las dos únicas anclas que no podían subir a ese ritmo? El dólar y las tarifas de servicios públicos. Fíjense. Aún con la devaluación de este año, miren el dólar oficial frente al resto de aumentos de precios. Y los salarios también están por arriba, por arriba de esos aumentos de precios. Y fíjense lo que pasa con las tarifas de servicios públicos y trenes colectivos, toda la área metropolitana estoy hablando. Somos los privilegiados, los porteños, ya sé, voy a defender de eso. Y lo reconozco, lo vengo denunciando hace años. Y después si quieren hablamos de por qué eso. No hubo ninguna estrategia en ese tema. Fue una cosa que Kirchner devaluó bien en un primer momento y después se quedó congelado en el tiempo con ese tema. No pudo salir de esa trampa. En un primer momento tomó una decisión política de congelar tarifas en Capital y Gran Buenos Aires por una cuestión política de que la clase media urbana que forma la opinión pública nacional está en Capital y Gran Buenos Aires, lamentablemente. y Kirchner estaba muy preocupado por las cacerolas que echaron a El Arrúa. Esa era la interpretación que hacía Kirchner. Entonces tenía mucho miedo de descongelar tarifas que aparecieran la tapa de Clarín. Miren, pobre, lo que se preocupaba a Kirchner entonces, la tapa de Clarín. Después se comió 300 tapas de Clarín y no pasó nada. Pero por eso se quedó congelado con el tema de tarifas y eso fue un problema grave. Ahora van a ver por qué. Pero bueno, en conclusión, ¿qué pasó? Se desarmó el modelo económico. ¿Por qué se desarmó el modelo económico? Porque si bien vos podías crecer, tener alta inflación y altos aumentos salariales, había una variable que no podía acompañar al resto, que era el ancla de todo el resto, para que todo el resto no se desmadre. ¿Cuál era el dólar? Y cuando vos tenés el dólar prácticamente fijo, subiendo 4 o 5% por año, cuando toda la economía te está subiendo al 25%, Argentina se vuelve cara en dólares. Y eso se llama atraso cambiario. Y como los argentinos no son tontos, y además tienen una memoria de 50 años de evaluaciones, default, corrida del dólar, corrida de depósitos, atesoramiento en dólares, ¿qué pasó? En algún momento, 2011, la gente empezó a decir, pero ¿cómo? Aumentó la leche. Empezaron a aumentar las naftas, porque entró el Kenazi a fines del 2007 en YPF. Aumentó el pan, aumentó la carne, aumentó todo. Lo único que no aumentó es el dólar. O sea, lo único que quedó barato en Argentina, ¿qué compro? Está todo caro. ¿Qué es lo que compro? El dólar. Lo único que quedó barato. Y eso, ¿qué potenció? La corrida del dólar. A comprar la oferta que había en la economía argentina. Lo único que quedaba como oferta. Que era el dólar. Y para colmo, los empresarios y las economías regionales tenían que soportar que en el mundo compiten en dólares. Entonces, si el dólar está bajo, barato en la Argentina, con tanta inflación, Argentina se volvió cara en dólares. Entonces, empezaron a tener dificultades para competir las economías regionales, a competir con las importaciones, que son los productos que ingresan del exterior, en el mercado doméstico. Entonces, Moreno tuvo que salir a atajar penales a la aduana. Bueno, se desarmó el modelo económico. Lo que era un círculo virtuoso desde el punto de vista político. Cristina estaba fascinada por esta idea de que vos anunciás aumento de salario nominalmente enorme, aumento de planes sociales, aumento de jubilaciones. Pero bueno, en algún momento, eso se agotó. Argentina quedó muy cara en dólares, el dólar quedó muy barato, y lo que ya era una fuga de capitales, es decir, una fuga al dólar desde el año 2007, porque siempre que hay inflación, los argentinos dicen, acá algo raro pasa. Está aumentando todo, algo raro pasa. En la historia de 50 años de corrida al dólar. Entonces, la corrida al dólar empieza antes. Ahora, ¿cuándo se potencia? Cuando la inflación acumulada deja en evidencia de que lo único que era una ganda en la economía argentina en el 2011 era el dólar. El dólar a 4 o 5 manguitos era, pero algo muy atractivo, algo irresistible para los argentinos. Bueno, lo que les decía, miren, la fuga de capitales, ¿no? Impresionante. Los primeros años son los años de baja inflación y los únicos años donde la fuga es muy acotadita. Esos son los miles, los millones de dólares que se fueron a la Argentina. Verde para arriba es fuga, es salida de dólares. Para abajo es ingreso de dólares. El único año de ingreso real de dólares es el año 2005. El único año donde la pacificación, pero de todas maneras, esa fuga es muy chiquita respecto a los dólares que ya ingresaban en la soja. Se iban dólares de todas maneras en la primera etapa, pero muy poquito. Ahora, fíjense en el 2007. La salida de dólares es brutal. En el 2008 se potencia por la crisis del campo, la desconfianza y demás, pero es ininterrumpida. Y solo esa fuga se puede detener después del 2011 cuando se aplica el CEPO al dólar. Se prohíbe comprar dólares para tesorar. Esa fuga se detiene. Ahora les voy a explicar. Lo que no se detiene es la salida de dólares porque salen por otro lado los dólares. Lo que sí ya no salen como fuga de capitales tradicionales, es decir, no salen con la compra de dólares para atesorar en la caja de seguridad, en el colchón, en una cuenta en el exterior. Eso se detiene. Ahora los dólares igualmente se van. Y fíjense en las reservas del Banco Central, que es la contracara, los dólares que tenía el Banco Central para respaldar los pesos dando vuelta. Estoy tapando ahí. En diciembre del 2010, 52 mil millones de dólares. 22 mil millones de dólares menos al 31 de diciembre pasado. Y hoy está, bueno, 28 mil millones, se recompuso un poquito, pero con muchísimo esfuerzo, con tasa interesantísima de devaluación, ahora vamos a hablar, pero hay una caída brutal de las reservas. Es decir, Argentina es el único país de Latinoamérica donde se le fueron todos los dólares que ingresaban por la cuenta comercial. Es decir, los economistas pensábamos, dijimos, se rompió el maleficio de la Argentina. ¿Cuál era el maleficio histórico de la Argentina? Faltaban dólares. Cada vez que el país quería crecer, faltaban dólares. Porque no tenía una usina de dólares. No podía imprimir dólares, obviamente. Y no tenía un sector que le garantizara una montaña de dólares que necesita consumir el sector industrial para realizar la producción. El sector industrial importa muchos insumos, bienes de capital. Es deficitario en dólares. La industria argentina que crea mucho empleo también necesita dólares para crecer, para expandirse. Bueno, apenas crece esa demanda de dólares en la historia argentina estrangulaba el sector externo, porque se acababan los dólares. El campo no llegaba a abastecer los dólares que demandaba la industria. La industria consumía dólares, demandaba dólares, el campo ofertaba dólares, pero el campo no ofertaba los dólares suficientes. Bueno, cuando explota la soja dijimos, chao, cambió la Argentina, porque la oferta de dólares de la soja revolucionó el país, lo que ingresó es dólares. En la última década no había ingresado nunca históricamente en la Argentina. En la década de los 90 los dólares que ingresaban eran préstamos del exterior, puro endeudamiento. Pero dólares regales que por la cuenta comercial vendemos al mundo, exportamos, nos pagan con dólares, lo que ingresó en la última década no se vio nunca en la historia argentina. Ahora, aún así, esos dólares son que alcanzan. Esos dólares ingresaron por la cuenta comercial, fundamentalmente la soja, y se fueron por la cuenta financiera, lo que les decía la fuga de capitales. Se lo llevaron al colchón, a una caja de seguridad, a una cuenta en el exterior. Fíjense en todos los países, en estos años todos los países que tuvieron ingresos de capitales, todos los países multiplicaron por dos, por tres o por cuatro sus reservas. Entre el 2007 y el 2013, Brasil, por ejemplo, duplicó la reserva del Banco Central, le sobran dólares a Brasil. Ingresaron capitales financieros, duplicaron las reservas. México multiplicó más de dos veces sus reservas en el mismo periodo. Perú las multiplicó por tres, las reservas del Banco Central. Mire Chile. Chile multiplicó también prácticamente dos veces y media las reservas. Uruguay las multiplicó por cuatro, las reservas del Banco Central. Argentina es el único país de Latinoamérica que bajó las reservas del Banco Central entre un 30 y 40%. El único país entre 2007 y 2013 que bajó sus reservas, es decir, los dólares que tenía acumulados en el Banco Central. Ustedes me dirán, bueno, pero Chile se benefició de los superprecios del cobre. Sí, es cierto. Pero Argentina también se benefició de los superprecios de la soja. El cobre aumentó más que la soja. Bueno, está bien, pero la soja fue un boom infernal. Todos estos países tuvieron ingresos de capitales y también altos precios de los productos que importan, por lo cual se llenaron de dólares. ¿Y para qué se llenaron de dólares? Nadie sabe para qué se llenaron de dólares, porque la verdad que no es necesario tener tantos dólares en las reservas del Banco Central, en tanto la gente confía en tu moneda. Había un economista que hace ya varias décadas hablaba de el guardarropa de la señora Machu. Era un economista austriaco, Machu, que decía mi mujer pone en el guardarropa, en el ropero, un montón de ropa que nunca va a usar. Y yo digo, ¿para qué pones esa ropa? O la usás o dejas de comprarte esas pinchas, porque te vas a morir y no vas a usar nunca esas cosas. Bueno, eso creó una teoría económica que dice, ¿para qué acumulás tanta reserva, tanto dólar? No tiene sentido si no lo vas a usar en algún momento. Bueno, los países centrales, Australia, Canadá, ¿se acuerdan con la comparación de Australia y Canadá? Tienen poca reserva del Banco Central. Porque los australianos, los canadienses, no corren contra su Banco Central. No le van a pedir desesperado al Banco Central que le dé los dólares australianos o los dólares canadienses, es decir, cambiar los dólares australianos. O los canadienses por oro, o por euros, o por dólar norteamericano. Entonces, tienen pocas reservas en relación al tamaño de la economía. Todos los países latinoamericanos acumularon, como la señora Machu, un montón de dólares en sus reservas. ¿Por qué? Porque todos esos países, como la Argentina, tienen historias de devaluación, de corrida a sus monedas, de incautación de depósitos. Ninguno con la virulencia de la Argentina. Pero todos tienen historias de corrida a todas. Entonces, dijeron, como el FMI y el Banco Mundial se murieron en la década del 90, como prestamistas de última instancia, todos quedaron muy impresionados por el desastre que hizo el FMI en la Argentina en la década del 90. Y las devaluaciones que se produjeron en el sudeste asiático, después en Brasil, y finalmente en Argentina, y el FMI no pudo hacer nada como prestamista de última instancia dándole dólares a esos países para salvar la crisis, ¿qué dijeron todos los países latinoamericanos? Acumulemos dólares que es un reaseguro. Somos nosotros, el Banco Central va a ser prestamista de la propia economía. Entonces, cuanto más dólares tengamos en las reservas, menos dependientes vamos a hacer del FMI y del Banco Mundial que además pedirle ayuda a ellos es gatillar una crisis porque el país que va y le pide al FMI es que este está en la lona, este está muerto, como Argentina del 2001 y se potencia la crisis, es peor todavía. Entonces, todos acumulamos muchísimos dólares. Insisto, porque todos tienen alguna historia o episodio de crisis que no son las de Estados Unidos o las de Europa, son similares a la Argentina, aunque Argentina desde el punto de vista de su historia económica es peor que esos países. Y sin embargo, hoy Argentina tiene menos reservas que Chile, que es un país que es, al lado de la Argentina es un cuarto en la economía argentina. Hoy Argentina tiene la mitad de las reservas de Perú, que es una economía que no es la mitad de la economía argentina, ¿se entiende? Entonces, ellos pueden garantizar la estabilidad de su moneda mucho mejor de lo que lo puede hacer en la Argentina. Porque no tienen historias tan complicadas como la Argentina, pero además porque se compraron el seguro ellos mismos. les voy a decir una cosa, el pago al FMI primero lo realizó Brasil, después lo realizó en segundo término Uruguay, en tercer lugar lo realizó Argentina y después lo realizó México, en el 2006. Es decir, no fue Kirchner el primero que dijo vamos a pagarle al FMI, primero lo hizo Lula, canceló la deuda, lo primerió a Kirchner, después lo hizo el gobierno uruguayo, después Argentina y después un gobierno liberal en México. ¿Pero por qué? Porque le sobraron los dólares y dijeron acumulamos nosotros los dólares. ¿Qué vamos a seguir? Con las líneas del FMI que después cuando lo necesitamos nos ponen 800 condiciones y encima ir a pedirle plata al FMI es gatillar la crisis. Voy a decir estoy ahogándome en el medio del río. Es como lo que decía siempre Canitrote ese ministro de Economía de Alfonsín estás ahogándote en el medio del río y pasa una lancha de narcotraficantes ¿no te vas a subir? Bueno, pedirle plata al FMI es como estar ahogándose en el medio del río y que pase en un narcotraficante con una lancha. No es una señal demasiado interesante para el resto ¿no? Para los que están viendo. Entonces, bueno, todos dijeron basta del FMI acumulemos nosotros nuestros propios dólares. Bueno, ¿qué pasó? ¿cómo se? Entonces, si la solución era el CEPO en diciembre del 2011 ¿por qué se siguieron yendo los dólares? Bueno, porque Argentina empezó a tener déficit energético es decir, la demanda de dólares sobre llovido mojado no era sólo de los argentinos que corrían a buscar sus dólares para atesorar o para girarlos al exterior sino porque en estos años apareció el déficit energético de los dólares se necesitan para pagar la cuenta de importación de combustibles fundamentalmente gas en menor medida combustibles líquidos fueloil, gasoil para el campo y para las usinas termoeléctricas para generar electricidad. Entonces, fíjense en el 2010 había un superávit de 2.000 millones de dólares y en el 2011 un déficit de casi 3.000 es decir, perdiste 5.000 millones de dólares de un año a otro en el sector energético 2.000 que te entraban y ahora 3.000 que se fueron y respecto al año pasado miren la diferencia entre 2010 y el año pasado 2.000 para arriba 6.000 para abajo son 8.000 millones de dólares que te demanda el sector energético una enormidad entonces aunque pusiste el cepo al dólar una parte de los dólares se te siguió yendo para pagar las importaciones de combustibles entonces los dólares de nuevo no alcanzan aún con el cepo al dólar los dólares no alcanzan porque una parte grande se fue a la importación de combustibles otra parte de los dólares se fue como en la época de la tablista cambiaria Martínez de O como en la época de la plata dulce de Mene se fue en el turismo al exterior una cuenta que también era superavitaria hasta el año 2011 2010 fíjense 2010 es la de 1474 es decir los extranjeros que venían a hacer turismo a la Argentina dejaban 1500 millones de dólares más de lo que gastaban los turistas argentinos en el exterior esa cuenta se dio vuelta fíjense 2012 3000 millones en rojo es decir los argentinos en el exterior gastaron 3000 millones de dólares más de lo que gastaron los extranjeros en la Argentina de nuevo entre 2010 y 2012 hay 4500 millones de dólares de diferencia que te consume el sector turístico y fíjense lo que fue el despropósito del año pasado más de 8000 millones de dólares más que gastaron los argentinos en el exterior con el dólar barato respecto a lo que trajeron los extranjeros a la Argentina es decir si uno toma 2010 2013 perdiste 10.000 millones de dólares en el sector turístico entonces hubo se fue el dólar no se fue anteceder los dólares aún así los dólares faltan porque se te fueron a través del turismo una forma que encontró también la clase media para jugar los dólares con la tarjeta de crédito y demás porque no lo podía hacer directamente y en el sector energético ¿se entiende? bueno para no aburrirnos estos son los dólares que consume la industria la industria automotriz fíjense los dólares todo es negativo la industria automotriz el año pasado consumió 9.000 millones de dólares es decir para poder fabricar los autos nacionales el 70-75% tienen piezas importadas el déficit neto del sector automotriz fueron 9.000 millones de dólares y la armaduría de la electrónica en Tierra del Fuego es otro problema digamos porque generó empleo en Tierra del Fuego pero el año pasado fueron 7.000 millones de dólares y para colmo tanto el sector automotriz como el sector de la electrónica de consumo el gobierno los estimuló con tasas de interés muy bajas 24 cuotas 36 cuotas 0 de tasa de interés entonces que era una forma de limitación moreno que se creía un cráneo digamos de manejar la economía argentina por un lado te ponía el cepo al dólar lo cual generaba más desconfianza y volvía loca la clase media para 2 millones y medio 3 millones de argentinos que compran dólares para ver cómo podías hacerte de dólares desesperado el tipo de cambio paralelo donde fuera yendo al exterior y demás pero por otro lado le dio la idea a la clase media bueno si yo no puedo jugar los dólares comprando los dólares me compro un electrodoméstico a tasa 0 en pesos a 3 años había bancos que financiaban 50 cuotas sin interés que es lo mismo que comprar dólares porque estás comprando un producto que tiene mucho componente importado y lo mismo a los autos por eso el boom también del sector de autoborris bueno no los quiero aburrir simplemente que esto destruyó una de las patas del modelo que era el superar comercial que la Argentina algo que Kirchner se fijaba todos los días que la Argentina tuviera dólares le sobraron dólares a diferencia del resto como se destruyó la otra pata bueno este gráfico no los quiero no los quiero aburrir pero cuando ustedes dicen bueno Kirchner asumió con 13 mil millones de dólares en las reservas de que nos quejamos si hoy hay 28 mil millones de dólares en las reservas bueno pero así no es la cuenta vos tenés que ver los dólares que tenés en reserva y los pesos que tenés en circulación porque si tenés muchísimos pesos en circulación y poco dólar de reserva entonces esos pesos no tienen respaldo y el argentino no se quiere quedar con pesos sin respaldo ¿se entiende? fíjense en el año 2011 a ver si tengo un año anterior si, miren en el año 2004 había 18 mil millones de dólares en las reservas había menos que hoy dólares en las reservas 10 mil millones menos que hoy la barra azul son los dólares en las reservas ¿ok? la barra roja son los pesos circulando en la economía lo que se llama la base monetaria los pesos en los bolsillos de los argentinos las cajas de ahorro y cuenta corriente la relación entre los pesos que había circulando en el bolsillo de los argentinos y los dólares en la reserva te va a 2,50 ese era el tipo de cambio por el cual el banco central te podía retirar todos los pesos que tenían en los bolsillos y entregarles dólares en el banco central y el dólar estaba en ese momento a 3 pesos es decir le sobraban dólares al banco central ¿se entiende? si el banco central decía el tipo de cambio era 3 pesos y aún así el gobierno podía decirle venga yo se los cambio a 2,50 a un valor más bajo todavía porque tengo dólares suficientes para respaldar los pesos que circulan en la economía 18.000 millones de dólares fíjense que pasaba en diciembre de en diciembre de 2013 en diciembre pasado había 30.000 millones de dólares en las reservas la barrita azul 30.500 millones de dólares pero hay 360.000 millones de pesos circulando le dieron tanto a la maquinita los últimos dos años que la única forma de respaldar los pesos que hay circulando con los dólares que tenés en la reserva del banco central es a un tipo de cambio de 11,80 muy por arriba del de 8 pesos ni qué decir del dólar de 6 pesos que teníamos a fines del año pasado por eso el año pasado cuando yo hacía esta cuenta siempre en el programa decía muchachos la devaluación es inevitable es decir uno no puede tener 30.000 millones de dólares en las reservas y 360.000 millones de pesos circulando porque si bien hoy no hay convertibilidad no tiene que haber una conversión exacta entre los pesos que circulan y los dólares que tenés que en la reserva del tipo de cambio oficial alguna relación tiene que tener Kierkegaard siempre se explicó que hubiese una relación en eso fíjense el 3 de enero del 2006 después de pagarle al FMI Argentina llegó a tener 28.000 millones después de pagarle al FMI pierde 10.000 millones de nuevo tiene 18.580 millones de dólares Kierkegaard ¿qué se fijó? que los pesos en circulación te daban 2.95 el tipo de cambio el tipo de cambio en ese momento era 3 pesos es decir Kierkegaard se fijó de que hubiera una correspondencia entre los dólares que había en el banco central y los pesos que había en circulación porque el argentino es argentino no es brasileño no es australiano no es canadiense no es norteamericano es argentino y la rémora de la convertibilidad quedó calondo digamos y que vos tenés que tener un respaldo de tu moneda bueno no los quiero morir pero el otro el otro el otro pilar del del modelo era el superávit comercial y como se perdió el superávit fiscal es decir que los ingresos lo que recauda el gobierno versus lo que gaste el gobierno tengas un ahorro un ahorro se acuerdan que siempre veía a la mañana las reservas del banco central y las cuentas fiscales es decir cuánto recaudan y cuánto gastan bueno la barrita roja es el ahorro año 2005 2006 2007 2008 siempre había ahorro 3% del PBI 4 5% bueno eso desapareció es decir ya no hay más ahorro fiscal no hay más superávit fiscal ¿por qué desapareció? porque las barritas azules son los subsidios es decir hoy se gastan hoy se gastan 130 mil millones de pesos en subsidios al transporte y a la energía en Capital y Gran Buenos Aires y eso te comió el ahorro del sector público es decir ese es el déficit que tiene el sector público hoy 130 mil millones de pesos ¿cómo financia eso? si no tiene ahorro no tiene posibilidad de recaudar y pagar esos subsidios bueno imprime pesos y el Banco Central se los pasa esos pesos al tesoro la famosa maquinita del Banco Central ahora fíjense que el problema no es un problema generado por ejemplo porque tuviste que hacer un programa contracíclico porque se te enfrió la economía en el 2009 y tuviste que hacer obra pública entonces no es el déficit lo explica la obra pública o es porque potenciaste al sector de jubilados y les diste no sé le duplicaste le triplicaste la verdad entonces tenés un déficit de unos años transitorios porque pusiste toda la guita en el sector de jubilados o porque multiplicaste por cuatro la asignación universal por hijo la asignación universal por hijo son este año 15 mil millones de pesos por año estamos hablando de que los subsidios económicos son entre 130 mil y 150 mil es decir entre nueve y diez años de asignación universal por hijo los subsidios económicos transporte y energía concentrados en capital y gramos de los aires ¿se entiende? entonces tu déficit fiscal lo generaste vos mismo con los subsidios al transporte y a la energía esto de que el colectivo en capital de Gran Buenos Aires estuviera hasta hace poquito porque aquí están dos pesos con 70 pero porque Randazzo empezó a descongelar eso desde hace dos años pero hasta hace poquito valía un peso el colectivo un peso el tren la energía tres veces menos de lo que pagan ustedes o cuatro veces menos se te deshicieron los dos pilares del modelo bueno ¿cómo sigue la historia? esto se parece un plan lo que hizo Cristina ¿qué pasó? ya la conocen la historia llegamos a diciembre del 2013 se acabaron los dólares no alcanzaban esos dólares pero además el dólar a seis mangos generaba muchos problemas a la industria muchos problemas porque había cerrado las importaciones entonces el gobierno para tratar de frenar la corrida devaluó devaluó y subió fuertemente las tasas de interés lo cual está bien es lógico porque cuando uno va devaluando es lógico que la tasa de interés sea más elevada la tasa de interés es lo que se le paga al que se queda en pesos a un depositante lo que hizo el gobierno el año pasado no tiene una explicación racional desde el punto de vista de la economía solo se explica desde la mala praxis el año pasado el dólar oficial aumentó en el 2013 32% antes de la devaluación de enero de esta última devaluación el dólar paralelo aumentó 50% la inflación fue del 27% y al depositante abnegado que se quedaba en un plazo fijo en pesos le pagaba 13-14% anual eso se llama mala praxis no hay país que tenga economistas que hayan hecho primer y segundo año de la facultad que no entiendan que si vos subís el dólar 30% el dólar oficial para ello subió 50% pero el dólar oficial y que vos controlás lo subís 30% no podés dejar al depositante en pesos perdiendo frente a la inflación y frente al dólar entonces el tipo ¿qué hace? ¿desahorra en el banco? ¿deja su depósito en el banco? para desahorrar para que se lo coma la inflación y se lo coma el dólar bueno eso potenció también la corrida y obviamente también lo que hizo eso es que el año pasado hubiera boom de consumo a lo que decía electrodomésticos el año pasado fue récord de venta de autos ¿por qué? y dame tasa cero ¿y yo qué hago? ¿me pongo el depósito en el banco? no, voy y me compro un cero kilómetro o tomo tasa como había tasa del 11% del 10% para auto o del 0% para electrodomésticos te consumo todo lo que puedo si no ¿qué hago? con los pesos la moneda que vos tenés que defender los pesos ¿qué hago con los pesos? lo dejo en el banco y desahorro los bancos están para que te ayuden a ahorrar no para que te ayuden a perder parte de tu ahorro parte de tu capital bueno el gobierno solucionó esto porque devaluó más fuerte pero subió fuertemente la tasa de interés al 30% de un día para el otro y bueno y así estamos ¿cuál es la situación hoy? una situación donde vos devaluaste subiste el dólar potenciaste la inflación porque eso se genera siempre cuando hay devaluaciones bruscas entonces la inflación este año va a ser mayor que la del año pasado va a tener un piso del 30% y subiste fuertemente la tasa de interés cuando subís la tasa de interés matás el crédito para consumo y el crédito para inversión enfrías la economía y esa es la situación actual donde el gobierno tiene un dilema que es ¿qué hago? ¿mantengo la paz cambiaria de decir que nadie me corra al dólar porque yo pago una alta tasa de interés en pesos? ¿o bajo la tasa de interés y trato de que se recupere la economía y me arriesgo a que vuelva la corrida al dólar? bueno este dilema se soluciona de dos maneras posibles una o tratás de bajar fuerte la inflación y es difícil bajar la inflación cuando vos estás emitiendo 130 mil millones de pesos porque esos pesos se van o a inflación o al dólar o dos que es hoy la apuesta del equipo económico consigo más dólares saco de la galera más dólares inundo de dólares es decir me faltan dólares consigo más dólares pero ¿cómo vas a conseguir más dólares? la soja ya no da tuviste este año va a tener otra cosecha récord pero no alcanza bueno y ahí está la apuesta de pasar la guerra en el exterior es decir conseguir cerrando el club de París una negociación con el FMI y demás conseguir financiamiento externo emitir bonos deuda el gobierno lo puede hacer porque tiene un bajo nivel de endeudamiento ha pagado vencimientos en los últimos años y que ese endeudamiento lo pague el próximo este es un poco lo que discute hoy la diligencia política y todos están más o menos de acuerdo que sería la forma de romper este dilema que tiene hoy el gobierno entre mantener el dólar a 8 con alta tasa y 3 y la economía muerta o estancada con recesión en la industria en la construcción y estancamiento en otros sectores porque asfixiaste la economía al subir las tasas de interés rompes ese dilema trayendo muchos dólares y la diligencia política que siempre es optimista y cree que va a hacer las cosas mejor de lo que se hicieron hasta ahora dice bueno si tienen que tomar deuda para resolver esto tómenla nosotros lo vamos a pagar y cuando lleguemos en el 2010 esto lo piensa más a Macri Scioli o el frente de UNEM el cambio de expectativa va a generar que ingresen mucho más dólares financieros a la Argentina es decir es lo que opinan todos y mi opinión es que hay que reconstruir las bases del modelo económico porque Argentina no puede y hay que reconstruir la moneda es decir tenemos que volver a confiar en el peso algún día porque si no vamos a conseguir dólares en el exterior lo puede conseguir Disilop o lo puede conseguir el que venga pero si nuevamente los argentinos no apostamos al peso ahorramos en pesos no nos asustamos porque el dólar pueda subir 20% pero pueda bajar 10 o 15% como ocurre en Brasil o en Chile nunca vamos a tener moneda propia y nos va a costar mucho sostener también una industria propia en el tiempo más allá de que haya un gobierno que pueda ayudarla más o menos con créditos o con protección arancelaria o con otro tipo de estímulo nosotros tenemos que tener una moneda una economía estable por muchos años para poder desarrollar una industria que por muchos años pueda competir con el resto del mundo con más o menos protección pero que pueda ser suficientemente competitiva y para eso le tenemos que dar previsibilidad le tenemos que dar estabilidad cierro con esto lo que les decía esto se parece un plan el de Cristina echó a Moreno subió las tasas devaluó nuevo índice de inflación está frenando el gasto público no recorta subsidios anunció los recortes de subsidios pero es muy difícil implementar Cristina no lo va a poder hacer lo puede encaminar por eso yo le decía tiene trabajo para ser Cristina pero para que se den una idea las tarifas de gas en el capital y Gran Buenos Aires tendrían que subir por 20 es decir tendrían que multiplicarse por 20 las tarifas para eliminar completamente los subsidios al gas imposible o las tarifas de luz tendrían que multiplicarse por 10 en capital y Gran Buenos Aires lo cual implica que acá también tendrían que subir pero en menos proporción no es imposible que lo haga este gobierno porque significaría un colapso político pero lo pueden caminar igualmente ¿qué está haciendo Cristina? está poniendo un ancla al gasto público en los jubilados por ejemplo los jubilados se están comiendo 11% de aumento hasta septiembre cuando la inflación ya en los primeros cuatro meses del año primer cuatrimestre fue alrededor del 13-14% es decir ya se comió el aumento de los jubilados y tienen que bancar hasta septiembre y el gasto previsional es uno de los gastos más importantes del Estado mucho más importante que la obra pública mucho más importante que los salarios públicos bueno ahí está poniendo un ancla Cristina en las otras cuestiones está haciendo una pulseada política por ejemplo en la suba del mínimo no imponible de ganancias o la actualización de la asignación universal por hijo no son gastos demasiado relevantes en el Estado en el sector público todo suma pero no es tan determinante como los jubilados y podría serlo pero bueno ahí está pulseando con Moyano con Caló con todo el sindicalismo ¿cuáles son las tareas pendientes? la herencia de Cristina la herencia de Cristina lamentablemente es una herencia que aún si gana un candidato oficialista va a tener que encararla porque es una herencia donde hace falta volver a reconstruir la base de un modelo económico sólido el que nos permitió salir del esquema del endeudamiento y del uno a uno de la convertibilidad y la herencia de Cristina es alta inflación tarifa de servicios públicos que siguen distorsionadas que no la va a poder corregir en 16 meses el déficit en Argentina va a tener que importar durante 10 años combustibles esto no se resuelve lo que van a tener que hacer todos es creo que el Frente 1 lo está haciendo planteando un esquema de importación transparente pagar el menos costo posible eliminar intermediarios pero los buques tanques que vienen por de gas por por Bahía Blanca van a tener que seguir viniendo la importación de gas de Bolivia bueno el déficit fiscal no se va a poder es decir Cristina no va a poder cortar el déficit fiscal de acá al año que viene a menos que haga un ajuste feroz no le dé nada a los jubilados no le dé nada a la asignación por hijo no le dé nada a los sindicatos que piden la ayuda al piso de ganancias que además recorte todos los subsidios imposible en 16 meses no hay gobierno que soporte esa agenda política el atraso mandario ¿por qué? porque el gobierno hoy se empezó a engolosinar de nuevo con el dólar a 8 y la verdad que nadie sabe qué pasa si volvés a subir el dólar el gobierno ya no tiene una segunda oportunidad para volver a devaluar a subir el dólar bruscamente de 8 a 10 por ejemplo te lo dicen en el equipo económico y yo coincido no hay margen político para hacer eso ya perdiste confianza cuando devaluaste de golpe y te jamás ibas a devaluar devaluaste la oposición quería enfriar la economía se te enfrió no da para que vuelvas a devaluar porque ahí ya perdés toda la credibilidad política pero el gobierno podría ir subiendo lentamente el dólar para no acumular atraso cambiario fíjense cuando Capitaniche decía subimos el dólar a 8 porque consideramos que el dólar a 8 era de equilibrio es el dólar consistente bueno si ese dólar de a 8 era el dólar de equilibrio hoy tenés desde enero hasta hoy 14-15% más de inflación o sea que el dólar a 8 ya no ve de equilibrio ¿se entiende? es decir hoy tendrías que hacer dólar a 8 por 15% y hoy tendrías que tener el dólar nuevamente a 9.20 9.30 para encontrar el equilibrio que encontraste con el dólar a 8 pero es riesgoso porque subís un poquito el dólar se te empiezan a mover los precios y además se te empieza a mover la clase media que dice uy ya que pasa de nuevo van a devaluar entonces empiezan a buscar dólares por donde sea en el mercado paralelo entonces ¿qué tiene que hacer el gobierno? subir más la tasa de interés para que se queden en pesos subir la tasa de interés matar más la economía el gobierno está en un momento donde necesita sintonía fina y no equivocarse y finalmente hay que hacer algo para futuro para reconstruir la moneda nacional Argentina no puede vivir sin moneda es decir desde yo tengo 44 años desde que yo nací en el año 69 nuestra moneda perdió 13 ceros y el dólar sigue siendo el dólar ¿se entienden? el dólar australiano sigue siendo el dólar australiano los países latinoamericanos tienen el mismo problema que nosotros por eso han defendido tanto sus monedas en los últimos tiempos por eso han acumulado tanta reserva porque tratan de defender sus monedas el real es el real desde el año 99 antes se comieron el crucero todas las monedas anteriores pero bueno en algún momento Argentina tiene que defender su moneda y finalmente bueno esto es lo que apuesta Cristina que yo creo que ahí si puede tratar Cristina de resolver algo si consigue dólares tal vez puede llegar a levantar el cepo al dólar tal vez puede terminar con algunos controles de capital porque vos querés tener moneda en ningún país y sobre todo con la experiencia argentina puede reconstituir el peso si prohibís comprar dólares porque da la sensación de que el peso necesita permanentemente las muletas que es el cepo y que si le sacan las muletas se derrumba entonces en algún momento hay que sacarle las muletas al peso hay que eliminar el cepo bueno tal vez Cristina puede hacer esto si consigue dólares en el exterior ahora por más que consiga dólares en el exterior el tema de la verdadera devaluación que es lo que mata nuestra moneda que es lo que genera que a largo plazo las bases de un modelo económico que era muy sólido se haya diluido es la inflación es la inflación lo primero se minimizó después se ocultó y finalmente se terminó blanqueando cuando era demasiado tarde bueno como vieron tenían otro programa para hacer esta noche era más entretenido o ir al cine o al teatro pero bueno espero no haberlos abrumado y sobre todo espero no no transmitirles que está todo mal porque realmente yo creo que se han cometido muchos errores y que estamos hoy acá fundamentalmente por esos errores no forzados pero también creo que hay grandes posibilidades para corregir esos errores y que a diferencia del 2001 hoy estamos lejos del precipicio y por eso se puede dar una transición política en la cual los candidatos no solamente tienen el tema económico en la agenda sino que ponen otros temas importantes en la Argentina en el tema institucional el tema de la corrupción el tema de la inseguridad así que bueno el planteo era un poco este un diagnóstico en el cual yo creo que hay mucho por hacer en los próximos 16 meses gracias gracias aplausos Gracias.